¡Hola amigos! En este vídeo os voy a enseñar cómo pretendía hacer esto, pero me salió esto otro. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un pan mallorquín o un pan de consistencia similar. Tiene que estar entero. Le vamos cortando rebanadas de un dedo de grosor, pero sin llegar a cortarlo del todo. Solo tenemos que llegar hasta la costra. Después se las cortamos en perpendicular. Acto seguido, vamos abriendo y vamos untando con tomate y orégano, un poquito de sal si queréis, y después le introducimos el queso. Lo metemos en el horno por cinco o diez minutitos y ya está. Espero que os haya gustado porque realmente es un plato que está muy bueno.